Hola, muy buenas. Ya estamos en periodo electoral y está clarísimo ya el mensaje que vamos a escuchar una y otra vez en boca de los dirigentes, bueno, y de la gente del PP y de los tertulianos que le sirven de eco. ¿No es así don Juan Dutrín? Pues amadísimo Juan Luis, el mensaje ya lo dijo Rajoy a su vuelta de México lindo y querido. La recuperación ya se vive en los mostradores de los pequeños negocios, en los pedidos de los proveedores, en las barras de las cafeterías, etcétera, 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 etcétera. Pero como eso sonaba como a coña y un poquito de recochineo cara a los millones de españoles que están en la más absoluta emergencia y a los que casi no están, pues ha moderado el discurso y ha dicho, la recuperación no será completa hasta que no llegue a cada español que no tiene trabajo y no se sienta en los bolsillos de todos los españoles. Todo esto a mí me suena a un sketch maravilloso que hizo Goma Espuma hace muchos años, que consistía en un barco que navegando por los mares del sur, los piratas se le acercaban peligrosamente y el contramaestro se acercaba al capitán y le decía, capitán, que vienen los piratas y la tripulación además estaba acojonada y el capitán le respondía, que vienen los piratas, no vienen los piratas, insensato, diga la tripulación que no vienen los piratas, pero qué tontería es esa y el capitán se iba a su cuarto y el maestro comunicaba a gritos a la marinería, atención, que dice el capitán que no vienen los piratas y la tripulación al unísono coreaba vivas al capitán y saltaba hinchida de alegría hasta que los piratas les abordaron, les hicieron de todo, se quedaron con el barco, les tiraron por la borda, menos a uno que mejoren o decir lo que pasó. Así que desde aquí yo les digo, bueno, le digo al presidente, que ojalá tenga razón, pero que los piratas siguen ahí y muchos de ellos además los tiene enfilados el juez Ruz. Ah, coño, que ese ya no está. Bueno, sí está, pero que le queda poco. Pues precisamente por eso, por los piratas, por la cantidad de piratas que hay en este país, nos vemos como nos vemos. Pero eso sí, no nos quedan ni 20 panes, ni mil salchichas, ni un montón de barriles de ron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!